¿Qué encontrás en la fotografía que no encontrarías en pintura vos? No contrapongo la pintura y la fotografía. Creo que lo válido es el mensaje. Lo hagas con la técnica que quieras. Fotografía sola, fotografía mixta o pintura. Lo importante allí es la manifestación humana. ¿Cómo el ser humano se manifiesta y de qué forma? ¿Y a través de qué? El soporte inicial para mí es fotográfico porque tengo un inicio fotográfico de hace 52 años. Es lo que tengo mucho más desarrollo técnico y cultura desarrollada tantos años en eso. He fotografiado miles de obras de artes, de artistas que me han cultivado a la cultura de la pintura también. como a la cultura de la escultura también. El girasol está como patentado en pintura por Van Gogh y es una pintura tan común. Todos han visto a Van Gogh y se imaginan esas pastas. Y como que tú jugaste un poco con esa idea. Quiero saber por qué relacionaste. Es como un puente lo tuyo en esta exposición entre pintura y fotografía. Lo que pasa es que en este caso la fotografía lo que tiene es una factura pictórica. No es que sea pintura. Tiene la factura pictórica que es propia, digamos, del valor pictórico. Pero el hecho en sí es un hecho fotográfico. Lo hice en esta colección porque consideraba que el girasol, cuyo símbolo es luz, la fotografía es luz. Digo, hay una asociación muy grande y eso le da una calidad pictórica, pero es fotografía. Yo trabajo a través de reflejos que compongo en el lugar, fotografiando lo que yo quiero fotografiar. En este caso los girasoles. Muchas veces la toma es directa, muchas veces la toma es reflejada. El girasol siempre está en girasol, pero se transforma en otra cosa. Porque si tú ves un campo de girasoles, no es el girasol quietito mirándote y girando al sol. El girasol danza, se mueve con el viento, se ondula. Y eso es lo que hay en la exposición. Parecía haber una danza de girasoles. Y eso a mí fue muy adrenalínico. Y cuando me acerco a uno solo y se me empieza a mover delante de mi cabeza el girasol y los pétalos y la torta y el tallo y todo. Y yo, todo eso para mí está reflejado en la exposición de girasoles. Estuve, no te exagero, trabajando en el tema más de 40 horas. Un montón de estudio y análisis de cada toma. En algunas a través de reflejos provocándola con agua o con chapas o con papeles. O sea que ahí no hay después intervención digital de computadora. Ninguna. Todo es toma directa. Todo eso que está ahí es toma directa. O sea, yo te muestro el original y el original es eso. Te explico. La fotografía artística no es lo que uno ve solamente. Es lo que uno interpreta a través de lo que ve. Ahí está el hecho artístico. O sea, yo veo el girasol. Pero cuando yo interpreto el girasol, ahí estoy realizando el hecho artístico en la fotografía. A través de tu filtro. Filtro tuyo propio, de tu personalidad, de tus impactos. Es mi forma de ser, de actuar, de pensar, de ver las cosas. Es una filosofía de ver, que es de la fotografía. Y también la pintura es el arte de ver. El arte de volcar y después el que lo ve, el arte de recibir, de ver. La pintura también es imaginación, que también es la fotografía. Porque tú te imaginas la fotografía de una forma que después es lo que plasmas o intentas plasmarlo. Que a veces te queda y a veces no. Pero yo veo el campo de girasoles, lo veo completo. Pero me lo imagino danzando. Y ahí voy a buscar la foto con la danza y el pétalo que se estira. Mira, surge de una visita que yo había hecho al museo de Van Gogh en Afterna. Y eso me quedó en la cabeza años atrás. Ah, ahí salió la conexión. Van Gogh era el dueño original de los girasoles. Yo conocía los girasoles de Van Gogh, los conocía. Claro. Pero cuando yo estuve en el museo y observé todo el trabajo de los girasoles de Van Gogh, ahí me surgió como una necesidad biológica de expresarme a través de la fotografía con el girasoles. Y encontré estos girasoles que son divinos. Yo creí que era falseado, que habías hecho alguna trampita de técnica. No, la fotografía no está hecha para mentir. No. La fotografía no está hecha para mentir. Hay quien miente en la fotografía. ¿Cómo es una mentira en fotografía? False en la realidad. ¿Y en fotografía artística se considera que puede haber mentira? Tal arte permite todo. Lo que hay es una creación artística. Claro, porque la mentira es la creación artística de cada uno. Está bienvenida en la pinta. No, la mentira se puede dar cuando tú me preguntás a mí, ¿usaste Photoshop y yo te digo que no? ¿Entendés lo que te digo? Pero yo te tengo que demostrar a ti de que no lo usé. Y yo te muestro lo original y no lo usé Photoshop. No solo se es profesional, sino que también se tiene que ser honesto con la profesión que uno desarrolla. El día que tú pienses que realmente estás realizado, ese día te equivocaste para el resto de tu vida. Porque el hombre nunca termina de realizarse. Jamás. Siempre está en la infinita búsqueda. Y eso es lo bueno del hombre. Siempre hay que dejar una ventana abierta para que entre un poquito de luz. Nunca la cierres del todo. Luz y aire. Eso te actualiza, eso te da ímpetu y eso te proyecta hacia el futuro. Porque el tema no es el pasado, el tema es el futuro. ¿Y a qué llamás vos la ventana abierta de luz y aire en tu fotografía, por ejemplo? Estoy abierto a nuevas tecnologías, a nuevas metodologías, a nuevos estudios, a nuevos enfoques. Pero es que es un hecho mental. Olvídate la fotografía. Pensá en tu vida. Y decile, ¿qué hago? ¿Cierro la ventana y corro la cortina o la dejo abierta para que entre luz y aire? Yo prefiero que entre luz y aire porque eso es la renovación. Los que más me aportan a mí son los jóvenes. De donde yo aprendo es de los jóvenes porque traen otra mentalidad. Aprendo de mi nieto que tiene nueve años que maneja el iPod y te empieza a manejar los colores de otra forma y las formas de otra forma y actitudes que son otras actitudes que eso te actualiza y te hace continuar con ellas. Si no, te quedaste en el pasado. Y si te quedaste, fuiste. ¿Qué te reís? Sí, sí. ¡Hasta la próxima entrada! ¡Hasta la próxima de la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.